¡Suscríbete al canal! No como los otros directos que estábamos jugando de otras asadas también. Y nada, vamos a ver en esta que tenemos que hacer. ¿Esta era la de Essex? No recuerdo. ¿Puedo poner un super hacha? Una super espada de esas enormes. Para hacer buenas hostias. Es verdad que se ataca rápido y está guay, pero... Voy a mirar, a ver, voy a dar un vistacillo. Es que esa es de Oso también, 99 de daño. Pero sé que tengo algo más bestia. Tengo Unice, por ejemplo. Esta es verdad que tiene donde marcar. Pues bueno, está guay. También tengo la guadaña, ¿eh? La guadaña mete lo que no está escrito. No descarto de agua. Es que la guadaña encima no está subida al máximo. Lo que ya realmente es que hasta que tenga que cambiar la build de Adrede para algún logro en particular, que creo que solo quedaba uno y era... Pues creo que era una hacha danesa. A ver si falta. Mira, como creo que era hacha danesa, voy a coger la que yo llevo, que es esta. Que está de daño más o menos igual. Le quito todas las runas. Vale. Y voy a poner la hacha danesa. Le voy a meter aquí, pues, runas un poco o lo que tenga. Ataque, velocidad, velocidad, daño, ataque ligero. Ataque por atrás podría estar bien, pero daño un poco lo que ya está. Vale. Y voy a jugar con esta porque creo que contaba, o que los logros eran a partir de este arma. Vamos a ir ya, sin más preámbulo, al sitio de... A Essex. Era Essex. Vamos a ir aquí, directamente. Y vamos a iniciar la saga. Hostia. No, ya se inventa. Puta madre. Eso fue un ataque ligero. Hostia. Da igual. La llevaría un poco y proba a ver qué tal. Me gusta más rápido. Sí que es verdad que como juego a esquivar y cosas así. No, si atacas rápido. Si atacas sin carrera después de un dash, pegas rápido. Luego es linda de cojones, eh. Me ha gustado. Es que lo de atacas rápido me ha gustado. Que si aquí no se ha... Aunque eso le daño tiene el mismo. O sea que... Me ha gustado como para allá. Hola, señor. Espero que esta saga sea cortita, eh. Porque estoy ya un poco saturado, eh. De esa base. O sea, me gustaría ver ya un... Un final de historia porque... ¡Vamos! No, no, no. ¿Qué hace mi copa vacía? Puedes quedarme. Señor. Ah. Una danesa con aspecto heroico. Busco a Birstan, el regidor de esta comarca Nuestro señor no está en casa Pero su esposa está recibiendo visitas arriba Como acostumbra Si hablas con ella Puede que lo esté porque has vaciado el barril Maldito Birstan Lleva su casa igual de mal que sus tierras Estrid es una buena esposa Estrid es una buena esposa Si, ya, ya, con que lo digas una vez Tú, a un grito mío Acudirán los guardias Enfundad el arma, señora Soy Eivor, del clan del Cuervo Vuestro esposo me hizo venir Otra danesa Yo soy Estrid Esposa del señor de Essex Como tal vez sepáis Mi señor no está en la casa Si no está, hablaré con vos Podrías, Eivor Ahorrémonos las formalidades Seguro que este salón gozaría de tu ingenio Pero los acuerdos has de alcanzarlos con él No pareces la típica esposa cuitada, Sajona ¿Aún percibes rescoldos de mi fuego franco, paseante de cuervos? ¿Acaso aún danza en mis ojos? Estoy harta de perseguir, Sajones ¿Robaron a tu esposo? ¿Está borracho o perdido? Estará recorriendo el bosque en busca de presas Ignorando los asuntos vitales de Essex Te llamé por uno de esos asuntos Si logro encontrarlo, le recordaré sus deberes Ah, sería un milagro Su lugar de caza preferido está al este Los campos de la banda atraen a las presas Dios lo ayude Con suerte no se lo habrán comido En cualquier caso, volveré La paciencia es una virtud, Eder Los mismos santos se hartarían de esperar a que vienes tan fuerte No me voy a alcanzar ya No mato de una La verdad es que no tienen casi daño Ni rompe guardias Para ser un trasto tan bestia Es que creo que Si no me hace falta precisos para ningún logro Voy a volverme a poner la onice Si que es verdad que la espada esa pequeñita Me gustaba lo que metía La onice de la guadaña La guadaña también estaba bien, ¿no? Creo que la guadaña también atacaba bien No era tan rápida, pero estaba bien Si, la ataca bien Lo malo es que Es fácil atacar a enemigos O sea, enemigos a cualquiera Pero si que es verdad que contra que hay muchos enemigos Madre mía, de un barrio, de carajas Este lugar tuvo que ser impresionante Oye, esta rebelde Si, que me voy a tener que trepar O sea, me voy a invocar una otra vez A ver que por fin me había alcanzado Voy a llegar antes Vale, por fin La caza es vigorizante Pero espero que el regidor no se haya convertido en presa Un campamento sufriendo es un mal augurio Los restos de una partida de caza La masacre es obra de un animal grande Fueron sorprendidos mientras comían algo Los atacó una gran bestia Lo bastante fuerte como para matar a un caballo Estas huellas Estas huellas en la hierba son de una presa grande Los cazadores cayeron presas de una gran bestia o dos Solo espero que Dirstan aún viva Sobrevuela estas tierras, amiga mía ¡Gracias! ¿Luchas bien, amiga? No habrías sobrevivido a esta emboscada sin ti. Vale. Tienes mi gratitud. ¿Acaso te envía Dios, que has aparecido en mi momento de mayor necesidad? Me envía, Estrid. Tu esposa y los Zengs de Essex quieren ver tus pelotas en un yunque de herrero. ¿Y cuándo no? Puedes regresar y decirles que una garra salvaje me destripó. ¡Pobre Birstam! ¡Qué triste! ¡Muerto por un oso! Y te sustituimos por el bicho al frente de Essex. Mi Estrid preferiría, sin duda, sus patas de terciopelo a mis manos callosas. ¿Quién eres, pues? ¿Una mercenaria? Soy Eivor, del Clan del Cuervo. Insinuaste una posible alianza a cambio de mis talentos. Me cachis, es verdad. Volvamos de inmediato a Coynestern para ampliarte información sobre lo que me atribula. Me alegra que respondieses a mi invitación. No esperaba tal despliegue de medios. Menos mal que llegué a tiempo. Has perdido a muchos hombres. Y bueno, serán enterrados como este vido y sus familias recibirán la atención necesaria. Tus hombres sacrificaron mucho por tu disfrute. En efecto, eso no reconforta mi corazón torturado. ¿Por qué me hiciste venir? ¿Crees en el amor verdadero, Eivor? He amado. ¿Pero de verdad? ¿Has sentido en el pecho un dolor dulce y duradero que te paralizaba con su aguijón? Bastante dolor hay ya en un combate. No lo deseo en el amor. Yo lo ansío. La emoción de una victoria sedosa. Señor joven de los llanos. ¿Qué tal la paja? No te lo he contado. No es verdad. Igual lo ponen otra vez y vuelvas. Y sí que sale. Putas pasas de pajas. Oh, está roto el bote. No, ahí está. Así sí. No vamos a llegar al año. Estamos mal, ¿eh? Estamos muy mal. Claro. Vivamos de nuestro ingenio. Cacemos y festejemos. Tu visión del mundo es muy romántica, Díaz. No temas. Mis guardias no te molestarán cuando estés conmigo. Te equivocas si me ves capaz de preocuparme. Ya ves. ¿Vocaste esta ciudad sobre las ruinas de otra? No. Sus constructores se pierden en los anales de la historia. Así que anales, ¿eh? Mi ambición es construir un gran palacio, lleno de mosaicos y cálidos patios. ¿Qué te detiene? Lo que a todo el mundo, salvo a las mentes creativas, dinero, imaginación, talento. ¿Y tu pueblo? ¿Es X es feliz? Esa es una pregunta que nunca me he hecho. Supongo que sí. Espero que sí. Supongo que sí. ¿Qué gobierno como pollo sin cabeza? Aleteando y cacareando sobre poco más que qué habrá de cena. ¿Te interfiere? No. Censura. ¿No es infinitamente peor? Pero mira, nos acercamos a mi casa. Si sabes dónde está, porque estoy perdido. 31, 30, 31, 92, 22, 114. Claro. 114 días quedan de este año. ¡Uf! ¿Quieres ayudarme a esquivar las lanzas de su descontento? Si hago yo tanto los días y por lo menos hay una paja, llegamos. ¿Qué lechuza es esta, Birstan, que te ulula al oído? Alguien de confianza que ha venido a sacar a Essex de sus zozones. Sí, no, no, llegamos, llegamos. Creo. Empezamos, queridos hermanos. Quizá quieras empezar tú, Edred. ¿Qué te aflige? Eres una deshonra, Birstan. No embriagarías a un marrano en una taberna. Los hombres de Alfred campan por todo Essex. El rey Alfred, sí. Aunque está en su derecho, la presencia constante de sus hombres es un problema, sin duda. Ya, ya. Estaba difícil. Hostia, que hay tiempo, tú. Hombres o alimañas, si Alfred se inmiscuye en los asuntos de Essex, devuélvele a sus hombres en ataúdes. Ah, ¿deberíamos cuestionar su derecho a gobernar? ¿Acaso no fue Essex en su día un reino independiente? Hay que luchar. Luchemos. ¿Y tú, Wyatt? ¿De qué me hablarás? De los preparativos de la festividad de Lamas. ¿Cómo pretendes gastar tanto cuando tu pueblo está pasando hambre? Beber, ser felices, comer. Loar grandes batallas, pues mañana moriremos todos. No hay problema que no se arregle con una jarra y una canción. Pero yo he llegado aquí y soy ya su consejero. Es que no entiendo. Es ridículo. En todos los sitios igual. Es muy ridículo. ¿Y Alfred? ¿Vas a ladrar como una perra igual que Edred? Ya conoces mi opinión, Birstan. El Fiel. ¿Podemos permitirnos mandar hombres a las guerras de Alfred con cosechas tan exiguas? ¿Acaso no defienden tus tierras? Necesitarás a todos tus hombres para las guerras venideras. Los daneses son una gran amenaza si se les provoca. Sin alianza, habrá que luchar para conservar nuestras tierras. ¡Ah! ¿A qué he respondido a vuestras preguntas? Eres la vergüenza de la comarca, Birstan. Inútil. ¿Inútil? Eso digo yo. ¿Y ni así abandonáis mi techo? ¡Largo! No tengo tiempo para trifulcas. ¿Es que lo tienen ahí de regidor? Algún uno va a tencionar, eso es obvio. ¿Sí? Tu esposa te está esperando, Birstan. Y el mejor puto es un... Bueno, no hay mejor puto. Todos somos putos. ¡Hace lo que tiene que hacer! ¿Has hecho lo imposible, Danesa? Devolver al ganso extraviado al corral que pertenece. ¡Potía! Mi gruñoncita. Tu rostro a gusto os rezo el sol de mi regreso. Tus zen se han bebido la cerveza que nos dio el Abad. Toda ella. Vale, toma. Esto sí que es una tragedia de la que tardaré en reponerme. Si me mirase con el mismo afecto con el que caza ciervos, nuestro matrimonio habría sobrevivido. ¿Qué necesitáis de mí? La cuestión es más del corazón que del estado, Eivor. La escasa pasión que hubo entre nosotros se tornó en litigio hace ya mucho. Lo que queremos es ser libres, Eivor. Yo de mi esposa y mi esposa de Essex. Soy una mujer de armas. No sé cómo puedo ayudaros. ¿Por qué no os separáis? Ay, si fuese Danesa no habría ningún problema. Pero me temo que la cosa no es tan sencilla. ¿Y qué os lo impide? ¿El rey Alfred? Nuestra unión no fue por amor. Surgió de la necesidad del padre de Alfred de estrechar lazos con Frankia. No es fácil deshacerla. No os pongáis tan poéticos. Hablad claro y sin rodeos si queréis que os ayude. Teníamos un plan sencillo. Una mujer perdida y una mujer encontrada. Hace tiempo pagamos a un danés para que me secuestrase y me llevase a Frankia. Como puedes ver, no lo hizo. Aunque sí puso empeño en otros asuntos. Que se me ha follado, vaya. Algunos son los latidos al coger el dinero y lentos al ganárselo. Yo os doy mi palabra. ¿Intentamos de nuevo el secuestro? Está casi todo planeado. Solo necesitamos a alguien de más confianza. Si lo hacemos debería ser a plena vista y de forma llamativa. ¿Durante la festividad de lamas? ¿A la vista de campesinos y guardias? Necesitaremos un barco para llevarte a Frankia y un capitán para partir de Inglaterra. ¿Podríamos pedírselo a él? Creía que ya no tenía ni barco ni tripulación. Búscame en el mercado, Eivor. Nuestros ingratos invitados necesitan comida y cerveza para aplacar su ira. Mi esposa es una anfitriona muy atenta, Eivor. Es la forma de mantener a raya a mis broncos Zens. ¿Y la mujer encontrada? Una dulce flor, álcida, mi amor de la adolescencia. La dejé hace veinte años en Maldon para casarme con mi flor con espinas. Este es un seríbulo. ¿Vinte años? ¿Esas ascuas pueden volver a arder? Ojalá. Tienes que avivar la llama. Búscala, llévala a mi casa del lago y enciende allí una hoguera. Yo iré después. Creo que vivía en la última casa de Maldon. Una pequeña morada de la que guardo gratos recuerdos. Os ayudaré y rezaré a Freya para que este juego amoroso salga bien. Buena suerte, Eivor. Rezaré para que encuentres a mi álcida hermosa y anhelante de mi amor. ¿Qué hago? ¿Buscar primero a álcida o reunirme con Estrid en el mercado? La misión de secuestrar a aquella la puedo hasta medio entender. Pero la de ir a hablar con la amada de esta de hace veinte años... O sea, ¿en serio me necesitan a mí? Madre que los parió. Vamos a hablar con Estrid. Bueno, vamos a subir primero habilidades. Espero que tengo puntitos. Cuatro puntos, de hecho. Estaba yendo por aquí, a la derecha, a por un oso. Creo que aquí. Aquí está. Senda del oso. No voy a llegar, pero... Esta senda es de arco ya, ¿no? Sí. Pero aquí hay un oso. Pues igual me planteo llegar hasta ese oso. Va, dos puntos más y tengo un nuevo oso. Estad todos, coño. Estoy hasta los cojones de vuestras misiones de mierda. Estoy enfadado. No, la verdad es que se ha tornado muy ridículo el juego. O sea, lo de las alianzas es muy ridículo. Y si dijeras que son cinco o seis, vale. Pero es que yo no sé cuántas llevo ya. Y las que... O sea, al principio dices, bueno, está bien. Estás ayudando a una persona que se quede en su territorio y luego hace una alianza contigo. Pero es que te resuelves el todo. Toda la situación a todo el mundo. Al final es como... ¿Por qué tengo que estar yo haciendo de toda la faena a todos? ¿Por qué tengo que estar yo haciendo de toda la faena a todos? Sí, pero ¿qué me retiene aquí? Un matrimonio sin amor y los túmulos de dos bebés que nunca vieron la luz del día. Y nuestro plan, el secuestro de la ama. Sí, es una noche maravillosa para bendecir la cosecha. Gente con la mente nublada y el barco que te lleva. Sé de uno que es perfecto. Rápido, es que no me interesa. O sea... Directamente. El capitán. Un muchacho de apenas 17 años con toda la bravuconería propia de su edad. ¿Sajón? Nórdico. Edret os llama a saltadores. Dice que habéis venido a robar Inglaterra. Algunos han venido a eso. Yo solo busco establecerme en estas tierras. No quiero regresar a los inviernos de mi Noruega natal. ¡Oh, Noruega! Debe de ser precioso. Una tierra dura y temible. El gélido norte es muy frío. Tan frío que la luz pende del cielo. Y crea un camino para que las Valkirias lleven a los guerreros caídos al festín eterno. Un festín eterno es un final feliz. ¡Vaya Rolo! Rolo... ...y acepta pagar la recompensa que te solicite. Quizá tengas que convencerlo al principio. Nuestra relación no terminó muy bien. Créeme que lo haré. A la fuerza o con palabras. Tú espera a mi señal en la festividad de Lamas. ¡Vaya Rolo! ¡Vaya Rolo! ¡Vaya Rolo! ¡Vaya Rolo! Piedad, no soy más que un pobre cristiano. ¡No me queda nada! En la puerta hay alguien, Rolo. ¡Oh! ¿Es la germana que pedí? Me envía a Estrin. ¿Ah, sí? Eres un regalito de despedida, ¿eh? No, vengo a recogerte. ¿Es urgente? ¡Eh! ¡Que salga ese al que llaman Rolo! Los hombres del rey quieren hablar con él. ¡No, no, 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 no! ¡Un segundo! Buenos días. Adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Danes es de mierda! ¡Abrid la puerta! ¡Sal! ¡Ya! ¡Sígueme! Entramos tu campamento, Danesa. ¡Tenemos los niños bien atados! ¡No! ¡Venga, a mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha sido la ejecución automática! ¡Rolololol! ¡Rololol! ¡Eh! ¿Qué haces con él? Estrid no mentía, eres muy fogoso. ¿Y de qué conoces tú a Estrid? Somos amigas. Soy Eivor, del Clan del Cuervo. Por tu nombre, intuyo que eres nórdica. Discúlpame, entonces. Esos sajones conocían mi campamento. No tenía que haber dejado solos a mis soldados. Ve con tus hombres si debes. Pero dime dónde encontrarte. Tenemos mucho de qué hablar. Al noreste, junto a la desembocadura del río. Sígueme, o ven a verme luego. ¡No! ¡Eh! ¿Esto es Heike? ¿Es una manta de Heike? Está más o menos cerca. Es que voy a tener que hacer esto luego. Y darle a todos esos. Entonces, si alguno me pide a medio de camino, voy. Los fanáticos van a estar por ahí por medio ¿Qué es que te ha pasado? Yo voy a mover el campamento Rululu 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 Ahora se falla Ya lo he hecho bajar Es que a lo que vería ¿Qué mierda me estás contando tú? A ver, payaso Mira que se han venenado el arma tú También También Más, si me lo voy a pegar Y también me meto fuego Se come todo Puto Ah, chupando Chupando polla Ah, tico de mierda Payaso Bueno Un puto de estos menos Otro matado es este, ¿no? Heike, sí Aquí me he dado información Del Pugun Esto ya lo haré Pero me voy a quitar las pistas de encima Si no, son muy pesados Vale A ver Tengo acceso rápido A lo de Rululu A ver que no me lo marca en ningún lado Perdón Ah, está aquí Voy a ir a la marca de Rululu ¿Qué les costaba poner en otro colorcito La misión actual? Porque el icono se confunde bastante con el otro Bueno, se confunde A ver Si fuera Más grande o algo así Pues lo veía fácilmente No, no, no ¡Durulu! ¡Durulu! Tú, la arma va a lo que es la de los cojones Yo me voy de aquí Bueno Una cosa era la idea unbrute Y otra cosa era lo que estoy haciendo Pero Pero que sí Que yo me iba Si quiere pasa Lo siento, oso Te dejo ahí Oso, vuelve Oso 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 Ahí está Si es que no me abandona Sabio salir del agujerillo Sabio salir del agujerillo Muy bien Lo he tirado todo Lo he tirado el agujerillo ¿Qué pasa? ¿Qué hacen mis hombres atados? Es peor de lo que temía He perdido a muchos hombres He perdido a muchos hombres Y el resto andan a uñas entre ellos ¿Creen que hay un traidor en tus filas? Lord y Gergill llevan mucho tiempo conmigo No quiero dudar de ellos Pero se han llevado a mis hombres Y mi barco ha desaparecido Si el traidor vive Corréis peligro Déjame hablar con ellos Los inocentes no tienen que ocultarlo De acuerdo Pero no dejes que Loki Le susurre mentiras al oído Lord, los sajones nos atacaron Mientras tú... Lord, ¿verdad? ¿Qué me cuentas? ¿Quieres que te cuente algo? Pues tráeme una ¿Desde cuándo presto? Hice un juramento a su padre Si te... Si Rolo muriese No te debería... Llegará el día en que visite a Odín ¿Dónde estabas cuando... Cazando conejos Estoy harto de... ¿Viste algo? A Gergill hablando con un sajón No oía lo que decían ¿Por qué debo creerte? Pregúntale a ella No neces... Lord, los sajones nos... Gergill, ¿verdad? Sí Hermana de escudo de Rolo Al que sirvo No estabas aquí Estaba cazando Hay buenas... ¿Qué cazaba? Conejos El guiso ¿Qué os une? Soy su hermana de escudo Siempre que Inglaterra Y esa bruja franca No lo desvíen del buen camino Noto cierta envidia Pero no sé si de estrido de Rolo ¿Tú qué sabrás? Pico de cuervo Yo solo miro por... ¿Lork te ha acusado? ¿Lork? ¿Te crees a ese viejo? Sus huesos Eso es todo Los sajones nos atacaron Mientras tú estabas bebiendo En el prostíbulo Y estos dos desaparecieron No nos han traicionado ¿A qué? Gergill es mi hermana de escudo ¿Ya has tomado una decisión? Tanto Gergill como Lork Gergill no suele cazar Ha tenido muy mala punta Tu hermana de escudo está celosa Cree que abandonas a tu pueblo Al dormir con... Siempre tuvo ambición Pero aceptó... Lork la vio con un sajón Ella decía que era su amante Y aún así me reprende a menudo Por irme a la cama con Estri No me lo piensas No me lo piensas No me lo piensas Tenían razones para traicionar a su Jarl Pero solo uno tenía el corazón gélido Espero que eligieras bien Pues le has negado un lugar en mi salón El Valhalla no regala festines a los desleales Siempre fue una cuerva celosa Que picoteaba todas mis decisiones Aquí ya no se puede hacer más Pero quizá tus guerreros sigan vivos Y cuando sean libres Necesitaré tu ayuda Hay un campamento sajón Con un muelle en el puerto de Walton Puede que estén allí No Siempre hubo algo que no me gustaba de ella Ahórrate tus necias palabras Tengo el corazón roto Vamos para allá Todo el día haciendo recaídos Madre mía Qué pesaditos están La verdad que este juego Si fuera la mitad de largo Se disfrutaría mucho más Es que llega a saturar Llega a saturar muy mucho Y me gustaría cojármelo con ganas Y decir Joder que guay Pero es que las misiones Es que las noto tan de relleno Mira que me gustan los Assassin's Creed Incluso estos Los RPGs Pero es que Se hace muy cuesta arriba Se ve que iba a pegar un pasito calante Sí Sí Oye a ti Dios Los han enjaulado Como a gallinas Es lo suyo Tengo que ir por el otro lado ¿El otro lado cuál es? Por arriba ¿Tiene alguna puerta por arriba? Porque si no No se explica Pues no No, por aquí sí Baja Sube Baja Sube Gracias Baja Baja ¡Gracias! No sé qué hace a ese tío ahí tan tumbado. No hay nada. Me acaba bonito el aire. Pero la verdad que... Útil, útil. No, por puto. Y eso también. No, mi mamá. Esto se abrirá igual. No, mi mamá. Esto se abrirá igual. ¿Qué tienen para mí? Materiales. No, no. 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 Un corcel de mar veloz y en buen estado para llevar a Lady Estrid a Francia. Otro falso secuestro. Estrid es tenaz como nadie. Muy bien. Los dos triunfaremos donde uno falló. Debes ser fuerte a pesar de la pasión que sientes por Estrid. Pasamos un tiempo juntos, pero terminó. No os fallaré, ni a ti ni a ella. Te das todas, ¿no? Reuniremos con tus hombres en Colchester. La noche de la festividad de Lamas. Ahora buscar a la exnovia de aquel, ¿sabes? Que esta parte de puta madre, pero ahora aquella... Ah, ¿dónde está esto? Vean que bien, al menos tengo un viaje rápido. Después de esto recordemos que me queda una saga y después ya vamos a donde está nuestro hermano. O sea, dos sagas mínimo, que van a ser tres. Tres como mínimo seguro. Más que nada por las regiones que faltan. Y luego hay de todo saber. Renunciéndolos. ¿Recordará a Alfida un amor tan pasado? No. Lo recordaría yo. Tampoco. ¿Qué ves, Simil? La última casa de Maldon. Aquí debería estar Alfida. Vaya. Vamos a estar sin nuestra. Tranquilo, muchacho. No estoy con esos hombres. Solo quiero hablar con tu hermana. ¿Una danesa en Essex? Hoy es uno de esos días en los que pasan cosas extrañas. ¿Sabes dónde tienen? Al mío yo. Al mío yo. Otro arresto por antojo del rey. En el campo de prisioneros de Brentwood, al oeste. La llevaré a la casa del lago. Puedes reunirte allí con nosotros. Si prometes encontrarla, lo haré. ¡Fuera, bicho! Lo siento, pero vamos a modo solo seguidores por culpa de Lord Jovellanos. Espera. Solo durante 10 horas. Durante 10 horas. Eso está mal customizado. A ver. Carta... Joder. Carta repelente. Pone 10 horas. Eso está mal puesto, Dios mío. Eso está muy mal puesto. Hostia, que lejos está la hija de... Pero mira dónde está. Bueno, a ver, Jovellanos. Tú cuando te canses lo desactivas. 10 horas. Madre mía. Sí que se me fue la pinza ahí. Ay, Dios mío. Es que ya... Ya ni los minutos, ni la hora, ni los segundos, Messi. Que es un normal niño. Chen... Chen ha comenzado a seguirte. Vale. Por Chen. Si tú me dices Chen, lo dejo chodo. Ni ni no ni no ni. Ni no ni no na. No. Aun a ver, no. Se te quita esas ganas del juego de este juego, Jovellanos. Quiero mirar cuantas horas llevo porque tengo que llevar... Seguro que llevo ya setenta. Y que realidad no sepa más. y eso que no me he parado a hacer apenas secundarias ni tonterías extras, que si no vale que llevo ya completados tres DLCs pero la historia principal es larguísima luego me he empezado a los objetivos y por supuesto la pesca, que ahí sí que perderé tiempo también creo que la pesca la voy a dejar para el último logro por qué se me ataja el oso me atacarán en cuanto me vean me han dejado claro, a ver, lo de que me dejen aquí un atajo está muy bien, si no pongo yo el oso en medio así lo entro no, me ha graciao no, me ha graciao tiene toda la pentadala bueno bueno bueno, bueno bueno, bueno pues mira lo dejo por aquí no llega ni a una hora de directo pero es voy a hacer cosas y ya luego abro otra vez porque es que no es que tiene sentido nos vemos luego gente uuuh, adiós adiós nanino, nanino nanino, nanino acá 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 luego Gracias.